Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Llegamos al cierre de nuestro programa Cuarto bloque en Expo Agro 2020 Exposición de la República Argentina ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires En el Autódromo de San Nicolás Nos encontramos con Pablo Catani que nos acompañó en esta recorrida En esta cobertura y queremos preguntarte Pablo ¿Cómo viste la tecnología? ¿Cómo viste la presentación? ¿El esfuerzo de todas las empresas, las fábricas que se hicieron presente aquí? La verdad que ha habido mucha consolidación de tecnología Todas las fábricas han pegado un salto tecnológico Lo que antes presentamos como novedad Hoy son tecnologías que ya se han avanzado Y vemos que la ganadería viene a paso firme De acuerdo a lo que está demostrando esta muestra Bueno, precisamente es lo que nos preguntamos a diario ¿Cómo avanza la ganadería? ¿Cuál es la participación en esta mega muestra? ¿Y qué es lo que has visto hoy? Mirá Iván, hay algo que me llamó la atención Que es por ejemplo ver empresas Que tienen implemento para el post desmonte Eso quiere decir que la ganadería Es un punto fuerte en la economía de nuestro país Y otra de las cosas, por ejemplo Que siempre en estas muestras veíamos cosas un poco más regional Que tenían que ver más con la pampa húmeda Y hoy estamos viendo, por ejemplo Una muy buena oferta de renovadores de pastura Para pasturas megatérmicas para el norte de la república Entonces eso quiere decir que Ya nos estamos globalizando de alguna manera Y no sectorizando la ganadería en la Argentina Y se sigue promoviendo la producción mixta ¿No? Ahí creo que está el secreto Para aquellos productores agrícolas Que puedan adoptar la ganadería Sí, totalmente El aprovechamiento del monte Del post desmonte El aprovechamiento de tierras Que antes creíamos desaprovechable El futuro nos llegó Y hoy estamos aquí Viendo todo lo que nos ofrece Para poder hacer una ganadería Mucho más eficiente, previsible Y rentable Para el productor y para el país En este aspecto La alimentación juega un rol fundamental En la presentación de equipos aquí Mirá, una... Creo que el gran impacto Que yo vi en los sistemas de alimentación Fueron los mixers modulares En donde un productor puede tener algún inconveniente Ya no tiene que poner a soldar Desarmar implementos Sino que teniendo partes cambiables Como te digo, modulares Me parece que fue como tecnología sencilla Lo más innovador que estamos viendo Y que se está afianzando con alguna marca Después hemos visto, por ejemplo En roto enfadadoras Hemos visto ruedas de alta flotación Picadoras de fibra Y la instalación del sistema atado en red Ya de manera masiva Antes eran novedades O había algunas empresas que la tenían Y si hablamos en sistemas de corte Los sistemas de seguridad Para no romper cajas de mando Cuando uno va a cortar Con sistemas de corte muy evolucionados Eso también nos demuestra Que la ganadería o la cosecha de forraje Va atacando zonas Que a lo mejor no son campos tan limpios La modularidad de acoplados mixers Incluso hablando de ganadería Ya no tanto vacuna Pero sí ver, por ejemplo En la ganadería porcina Ver digestores de residuos patógenos De residuos de cadáveres Para lograr abonos A partir del descarte De este tipo de explotación porcina De este tipo de explotación porcinaos